Ella quiere vacilar Todo el mundo huya, ale, aleluya Que nadie va a dormirla Y todo el mundo va a seguirla Y ahí hay una huya Ale, aleluya Ale, aleluya Porque esta que empezando Todo el mundo palma tomando Tiene cintura y sabe mojela Tiene cintura y sabe mojela Tiene cintura y le paso esta buena Tiene cintura y sabe mojela Tiene cintura y sabe mojela Siente la música como rumba Siente la música como rumba